Música Hablamos ahora de la situación en la que se encuentran distintos negocios de Palma del Río que por circunstancias han sido declarados como actividad no esencial. Según afirman desde SOS Autónomos Palmeños, las empresas esenciales son aquellas a las que se les ha concedido el beneficio legal de continuar con sus puertas abiertas a pesar de la pandemia, aunque la definición específica varía de una autonomía a otra. Los profesionales médicos, los servicios de emergencia, los mercados, las oficinas de correos, las empresas de transporte, los bancos y las gasolineras son algunos de los negocios que generalmente se consideran esenciales. Por otro lado, los teatros, restaurantes y bares, tiendas de ropa, gimnasios, centros comerciales y salones de belleza, por ejemplo, han sido degradados al estatus de no esenciales. Lo que empeora es que los propietarios se han visto obligados a cerrar sus puertas indefinidamente y pagando los mismos impuestos locales, autonómicos y estatales. Pero el fuerte impacto de los cierres en la economía plantea otra cuestión moral. Que la gente pueda continuar con sus sustentos de vida a través de los negocios y el intercambio de valores entre ellos. Desde SOS Autónomos Palmeños se preguntan si deberíamos realmente dejar las economías a los caprichos de los políticos y permitirles experimentar descaradamente con los medios de vida de millones de personas. Lo que muchos de estos políticos no entienden es que la economía no es un interruptor de luz que se puede apagar y luego volver a encender rápidamente con cero o incluso con consecuencias menores.